Muchas gracias a nuestro compañero Edith Valdés. Vamos ahora a conectar con nuestra compañera Maxi Manzueta. Ella está dando cobertura a una protesta frente al Palacio Nacional y tiene los detalles para nosotros de último minuto. Adelante Maxi, buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días Laura. Estamos en las inmediaciones del Palacio Nacional con un sinúmero de personas representantes del sector agropecuario quienes han venido en el día de hoy a solicitar varias reivindicaciones al Presidente de la República. Vamos a escuchar al vocero de este gremio para que sea él quien nos explique exactamente qué es lo que está pasando. Que no hagan y nosotros esperamos que la comisión que dice que nos va a recibir que se presente para nosotros entrar al Palacio y entregar el documento que hemos preparado al Presidente de la República. ¿Cuál es la situación de ustedes? ¿Por qué han venido exactamente en el día de hoy acá? Mira, hemos venido aquí al frente al Palacio Nacional para decirle al Presidente de la República que los profesionales agropecuarios no están bien porque el Presidente preguntaba el 27 de febrero y puso como ejemplo a los agrónomos y hoy una nutrida comisión de las diferentes regionales de Agricultura, Medio Ambiente y las demás instituciones Banco Agrícola y ADE están aquí presentes y queremos decirle al Presidente que aún lo que él prometió el 15 de mayo, Día del Agricultor, todavía tenemos profesionales que no han cobrado por falta de una comunicación de José Ramón Peralta, que son los compañeros de Codo Pesca, los Dinuba y los compañeros de Indesur que aún no han cobrado eso que él prometió. ¿Cuáles otros problemas presentes? Los principales problemas de nosotros son la categorización, que no es más que el tiempo de servicio a nivel académico y el desempeño, que sería 35 que estableció ya el Presidente y se nos tolgue lo que sería 40, 45 y 50, que es la categoría 3, categoría 2 y categoría 1, pero también las pensiones donde no se nos baje el salario, porque tenemos en la nómina de Agricultura, el día de hoy, las demás instituciones, personas con 40 años en la nómina, 40 años en nómina y 85 de edad, y eso es un crimen porque el Presidente encontró recursos para resolver a más de 6.000 profesionales del sector salud y apenas nosotros lo que pedimos es para 500 profesionales. El Presidente dice que este sector está creciendo y que ha apoyado enormemente a ustedes. Bueno, ese crecimiento a los profesionales agropecuarios no le está llegando, que es lo importante, y esa es la parte humana, son los hombres que están hombro con hombro con los productores, y aquí hay productores que nos están acompañando. Y al Presidente nosotros le reiteramos, al Presidente se le miente, porque en nuestras instituciones que están de tartalada, que hay que realizar lo que se llama la planificación, la investigación, la detención y la capacitación, y todo eso está de vacaciones. Presidente, póngale atención a los hombres y mujeres que están en el campo, porque a través de los profesionales agropecuarios nosotros tocamos todo el universo que son nuestros productores. Muy bien lo que él está haciendo, pero eso son visitas puntuales. Nosotros tocamos el universo, y el Presidente debe entender eso. Hoy, 14 de marzo, estamos aquí, frente al Palacio, esperanzados de que el Presidente nos pondrá atención. Y le hemos enviado comunicación al Presidente para que nos reciba. Y en el día de hoy tenemos un documento preparado para hacer la entrega. Esperamos que el Presidente se sensibilice y que nosotros lo podamos recordar como el hombre que contribuyó a mejorar las condiciones materiales de asistencia del profesional agropecuario. Muchas gracias. Bueno, ya ustedes han escuchado las principales demandas que plantea ese sector agropecuario. Yo voy a retornar contigo a los estudios.